Buenas noches y feliz día a todas las madres. Miren, en esta facultad me eduqué y en esta facultad educo. Aquí aprendemos lo que es el Estado de Derecho. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó, dedicaron mucho tiempo a mi índice. La verdad es que mi índice solo marca errores y señala inconductas. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices. El de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Que este año y este mes hizo tanto que hablar. Ocupémonos de lo importante. Muchas gracias. Gracias. Alberto Fernández. Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada. Gracias a Dios no nos parecemos en nada, presidente Macri. Lo que sí me preocupa, como usted, es el narcotráfico, porque en la Argentina llegó para instalarse y con la forma de crimen organizado. Pero la verdad no me preocupa que por mucho de lo que usted dice, presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad, con menos marketing y con más seriedad. Muchas gracias. Su tiempo, espero. Ahora le toca a los dos minutos a Alberto Fernández, su propuesta. Muchas gracias. En este lugar soy el único abogado. Hace 35 años enseño derecho penal en esta universidad. Por lo tanto, no esperen que le dé soluciones fáciles al problema de la seguridad. Fundamentalmente porque la causa de la seguridad nadie le está atendiendo. Es más fácil pegarle a lo que la inseguridad genera. Es más fácil hablar de mano gruda, de penas más fuertes. Pero la realidad es que el problema de la inseguridad está directamente vinculado a la desigualdad de una sociedad. Las sociedades más igualitarias son las sociedades que menos crimen tienen. Esto cuesta entenderlo, pero es así. Y la Argentina ha generado una gran desigualdad. En estos últimos años, el entramado social se ha quebrado absolutamente. Y esto es fácil de ver. Los padres se quedaron sin trabajo. Las madres no tienen alimento para sus hijos y los hijos dejaron el colegio. Y los controles sociales que se ejercen en la familia, en el colegio, en los clubes de barrio, se fueron deteriorando. Vamos a reconstruir ese control social. Eso es lo que debemos hacer. Y el modo de generar más igualdad. Así como digo esto, también digo que hay que delinque, hay que castigarlo. Y en eso la justicia debe ser implacable. Nosotros proponemos crear un Consejo de Seguridad para que el problema de seguridad deje de ser el problema de un gobierno. Y empiece a ser un problema de todos. Que sea una política de Estado. Que en ese Consejo de Seguridad se involucren todos los que tienen que ver con la materia. De una vez y para siempre. Ocupémonos de hacer una política criminal que ponga límite al delito. Sin facilismos. Con seriedad. Es lo que les propongo. Muchas gracias. Alberto Fernández. Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada. Gracias a Dios no nos parecemos en nada, presidente Macri. Lo que sí me preocupa, como usted, es el narcotráfico. Porque en Argentina llegó para instalarse y con la forma de crimen organizado. Pero lo que me preocupa es que por mucho de lo que usted dice, presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad. Con menos marketing y con más seriedad. Muchas gracias. Gracias, Mauricio Macri. Maldonado, desde el primer día, ante las denuncias dijimos que íbamos a ir por la verdad. Y 52 peritos en forma unánime dijeron que las denuncias eran falsas. Esto fue un claro ataque a una institución que es muy reconocida por su labor contra el narcotráfico. No fue casualidad. Por eso estamos batiendo récords de incautación de droga. Porque apoyamos a nuestras fuerzas de seguridad. Creemos en ellas y ratifico nuestro compromiso para la batalla sin cuartela del narcotráfico. Bien, gracias, Mauricio Macri. Son 30 segundos. León Hernández. A ver, me parece que tenemos que ser serios, presidente. El presupuesto de seguridad en relación al presupuesto del año 2015 cayó en términos reales un 38%. No, mento. Además me preocupa su optimismo. El año pasado hubo 3.262 personas asesinadas. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted. Es un tema muy serio. No me gusta tratarlo de ese modo. Hablemos de verdad. Gracias. Muchas gracias, Juan. Presidente, en materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción de la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó, cuando su padre murió, que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Muchas gracias. De Alberto Fernández. Muchísimas gracias. A ver, la Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y, consecuentemente, no le preocupa mucho el trabajo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra porque, finalmente, siempre pensó que, bueno, los desempleados puedan reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que suben una bicicleta y reparten pizzas. El presidente uberizó la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos. Las sociedades modernas prestan mucha atención al trabajo registrado. El trabajo en blanco es, precisamente, la mejor garantía de paz social. Nosotros hemos perdido mucho trabajo porque la economía no para de caer. Y los valores de trabajo en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas. Pero en los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día. Es muy difícil. La actividad económica no paró de caer. La capacidad instalada hoy está usada solo en un 60%. Para que el trabajo vuelva, vamos a poner en marcha las pymes. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es que dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del presidente, pero que no benefician a los que producen. Ese es el esfuerzo. Y también vamos a hacer el esfuerzo de llevar la infraestructura al interior del presidente Macri. Porque la infraestructura solo llegó a los gobiernos cercanos al presidente. Acá tengo una serie de gobernadores que no me dejan mentir. Nada llegó de infraestructura al interior del país. Y necesitamos hacerlo. Porque de otro modo, seguiremos retrasando y profundizando la desigualdad. Y esa Argentina desigual, seguramente, no es la que queremos la mayoría de los argentinos. Gracias. Le dimos vuelta a la energía. Después de la peor gestión en energía de la historia. Que nos había dejado sin gas, sin petróleo y con cortes todos los veranos. Hoy tenemos vaca muerta relanzado, las energías renovables que llegan a abastecer el 10% de la demanda eléctrica. Y redujimos los cortes en un 40%. Y hemos vuelto a exportar, después de 11 años, gas a Chile. Y estamos rumbo a ser un gran exportador de energía a nivel mundial. Eso va a generar decenas de miles de puestos de trabajo en todo el país. Espero que lo cuidemos. Bien, gracias Mauricio Macri. Presidente, en materia energética, usted lo que hizo, básicamente, es llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción de la obra pública, presidente. ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió, que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de gabinete y acá como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada? ¿O fue cómplice de eso? Bien, terminó sus 30 segundos Esper. Ahora le toca el turno, 30 segundos, a Alberto Fernández. Voy a ser breve, Esper. Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente que el día que deje el gobierno, lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia. Muchas gracias. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente. Muchísimas gracias. Miren, la Argentina dice ser un país federal, pero en verdad no lo es. Es un país donde el gobierno nacional concentra mucho poder y donde las provincias mendigan en torno a la parte que les toca. La verdad es que este modelo de país ha sido muy ingrato. La Argentina no tiene una Argentina central y una Argentina periférica. Es una Argentina. Y lo que debemos hacer es el esfuerzo para que todos los argentinos seamos tratados del mismo modo. Ese es el esfuerzo que me propongo hacer, si me toca ser presidente, con los 24 gobernadores de la Argentina. Hacer un país federal. Un país que permita que el que nace en cualquier latitud de la Argentina pueda crecer, desarrollarse y trabajar en el mismo lugar donde ha nacido. Así como el federalismo se ha deteriorado en este tiempo, mucho más se deterioró la calidad institucional. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer dos jueces a la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió a otros jueces, vació una Cámara Federal. Un día, en el mismo gobierno, resolvieron que la corrupción no se llame corrupción y empiece a llamarse conflictos éticos, conflictos económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y hay que terminar con los empresarios que llegan al gobierno y de allí hacen negocios para sus empresas. Eso es lo que el Estado debe hacer, prevenir la corrupción. Un Estado inteligente tiene sistemas que alertan en las malas conductas. En eso vamos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente está preocupado por cómo leerá la prensa conmigo. Pero la verdad que en toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. Y no les pregunté cómo pensaban. Fui a mis principales opositores a que me pregunten. Bien, el presidente no hizo eso. El presidente sí se ocupó de exigirle a los dueños de medios que sigan encubriendo todos sus errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo. Gracias. Lo único que reconoce Alberto Fernández en nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezaron los ocho años de ocultar pobreza, inflación, datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira. Eso es mentir. Y además eso influyó sobre el presupuesto. Nos quedamos sin presupuesto porque se hacía un dibujo que se arreglaba con un DNU más discrecionalidad. Nosotros de verdad creemos que hay que manejarse con la verdad. Por eso normalizamos todas las estadísticas, no solo las del INDEC, para que los argentinos sepamos dónde estamos. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos. ¿Y qué hablan de su conducta, presidente? Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. El problema es cómo ocultar eso. Entonces, la teoría es que somos todos iguales. Y la verdad que no somos todos iguales. Nosotros creemos en la República, creemos en la independencia de poderes, creemos en la transparencia, creemos en la libertad de prensa. Y ellos son los que quieren una justicia militante, un periodismo militante, un Estado así medio desorganizado y no les molesta la corrupción. No somos lo mismo, claramente. Muchísimas gracias. En realidad, tomo lo que dijo Roberto Labaña. Tenemos que ocuparnos mucho mejor, prestarle mucha atención al tema de la pobreza y al problema del hambre. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Hay una ley de emergencia alimentaria que ha dictado el Congreso y que todavía no se ha puesto en marcha. Nosotros tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace. Muchas gracias. Desarrollo social, ambiente y vivienda. Tiene sus dos minutos, Alberto Fernández. Muchas gracias. Definitivamente no nos parecemos en nada, presidente. Gracias a Dios. Y cuando entramos al tema de la pobreza, es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hoy mismo, los chicos de 14 años, uno de cada dos, fue atrapado por la pobreza. Hay tres millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero. Y mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave. Pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Días atrás, hizo una convocatoria a la sociedad argentina. No fue una propuesta de campaña. Nos debe avergonzar que en este país, donde decimos producir alimentos para 400 millones de habitantes, no seamos capaces de alimentar a 15 millones de argentinos que han quedado desamparados por la política del presidente. Nosotros vamos a trabajar en eso. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine. Y vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente. Porque hay un imperativo, que es que el cambio climático nos está exigiendo eso. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Vamos a crear un ministerio de vivienda. Porque hoy en esta ciudad hay 7.000 personas que deambulan sin encontrar un techo. Y es la ciudad más opulenta de la Argentina. Necesitamos darle a los argentinos una vivienda. Y vamos a construirlas. Y cuando lo construyamos vamos a movilizar la economía. Y vamos a darle también a los sectores medios la posibilidad de acceder a un crédito para que puedan tener su primera casa. Es mi compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, tomo lo que dijo Roberto Lavaña. Tenemos que ocuparnos mucho mejor, prestarle mucha atención al tema de la pobreza y al problema del hambre. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Hay una ley de emergencia alimentaria que ha dictado el Congreso y que todavía no se ha puesto en marcha. Nosotros tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace. Muchas gracias. Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UBA y están preocupados por la cuota. A partir del primero de enero, sus créditos se van a ajustar por salarios, no más por inflación. Crédito UBA fue una gran posibilidad para que más de 100.000 familias accedan a la vivienda propia en un país que había heredado el crédito hipotecario destruido por parte del gobierno kirchnerista. Necesitamos realmente desarrollar el mercado de crédito hipotecario porque son muchas familias, cientos de miles de familias las que necesitan acceder a la vivienda propia. Muchas gracias. Parece que Macri se ha acordado del problema de la vivienda en estos últimos cinco minutos. Porque la verdad es que el presupuesto de la vivienda desde el 2015 hasta hoy se redujo sensiblemente. Y si uno mira también lo que ha pasado con los créditos Procrear, se redujeron un 81%, el presupuesto un 79%. Y esos créditos UBA, presidente, iban a ser una solución. Y hoy son un drama para miles de familias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Lo decía María Elena Wolf. Y definía a la Argentina mejor que nadie. Esa es la historia de nuestro país. Plagada de golpes. Un día llegaron los genocidas. Se cargaron de muertos a la Argentina. De exiliados, de torturados. Vino Martínez de Hoz. Vino la guerra de Malvinas. Y después vino la inflación, el plan Bónex, el corralito, el default. Y un día llegamos con Néstor y con Cristina. Y pusimos a la Argentina de pie. Dispone de su minuto de cierre, Mauricio Macri. Queridos argentinos, habrán visto en las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo. Tal cual su historia. Y es por lo que está pasando en la Argentina. Lo que están haciendo ustedes. Lo que hemos vivido todas estas semanas. Y lo que pasó ayer en la 9 de julio en distintos lugares del país y hasta en el exterior. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad. Convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta a esta historia. Pero no solo una elección. Vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Y yo quiero decirles que todos los esfuerzos que hemos hecho no han sido en vano. Hoy estamos mucho mejor parados para arrancar hacia el futuro que todos queremos. Y esto que ustedes están haciendo en cada lugar tan genuino, tan auténtico, con tanta fuerza, con tanto amor. Es lo que va a cambiar definitivamente la historia de nuestro querido país. Un país que tiene todo para salir adelante. Y esta es la oportunidad que estábamos esperando. Los espero el 27. Nos acompañen porque damos vuelta no solo a la elección, sino a la historia de la Argentina. Muchas gracias, Mauricio Macri. Y finaliza su participación en este debate. Cerrando ya el debate con un minuto final para cada uno de los candidatos. Y ahora tiene su minuto Alberto Fernández. Tantas veces me mataron. Tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Lo decía María Elena Wolf. Y definía a la Argentina mejor que nadie. Esa es la historia de nuestro país. Plagada de golpes. Un día llegaron los genocidas. Se cargaron de muertos a la Argentina. De exiliados, de torturados. Vino Martínez de Hoz. Vino la guerra de Malvinas. Y después vino la inflación. El plan Bónex. El corralito. El default. Y un día llegamos con Néstor. Y con Cristina. Y pusimos a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Macri. Y acá estamos de vuelta empezando otra vez. Vamos a ponernos de pie. Que en la Greta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos. Porque la Argentina puede crecer. Y nos merecemos el país que todos soñamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los seis candidatos.